Una vez más en la local de Matimar, aquí en Brasil, edición 11, con propuestas realmente muy lindas para este verano. Mucha ropa, calzado, billutería. Karina te va a mostrar algo de eso. Karina, ¿cómo estás? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Contame un poquito, muchísimas cosas han venido para este verano, muchos colores, además del blanco, por supuesto, que es un clásico. Por supuesto, sí, ha venido muchas variedades de blusas, bueno, tenemos muchos accesorios, también billutería divina. Sí, muy lindas, sí. Te paso a mostrar, si querés, a comentarles un poquito. Un mantallazo general para que después de una vuelta y te puedan verlos personalmente. Está así, algo así, o sea, en crochet, tono natural, muy lindo, para el verano es algo fresquito. Tenemos algo también de estas blusas de bambula, también son fresquitas, muy lindas, parecida a algo como lo que yo tengo puesto, con las manguitas que quedan tres cuartos. Para la playa son espectacular, Viviana, sí. Después algo así, coloridos, en la marca Spy, tenemos en la marca Sólido. Nosotros tenemos camisitas también, algo así, en blusitas estampaditas. Y una marca que es una marca ya reconocida, Spy. Muy conocida, sí, es muy lindo. Después tenemos algunos, los vestiditos también, miran, para las chiquilinas en Spy, divinos, bien fresquitos. Y las camisitas, por ejemplo, algo como está acá arriba, de jean, los llorcitos de jean. Bueno, además entonces también un lindo conjunto, complementando con las panchas que están divinas. Con las panchas que están divinas, sí. También tenemos los necesarios para regalitos. Y bueno, si querés te muestro algo más. Tenés para señoras también. Siempre andan buscando algo, talles grandes. Eso es importante también destacar. Siempre tenemos de todos, modelitos, todos los talles. Bueno, después las carteras, cintos. Tenemos los vestidos, llorcitos, bueno, palazos, polleras. También toda la línea de calzado de Franco Cervelo que continúan teniendo aquí en la local, que la pueden encontrar y armarse un conjunto precioso. Sí, Viviana, si estamos, bueno, tenemos ofertas de Franco Cervelo, sandalias, zapatos, bueno, pasen. Buenísimo, la idea es que se den una vuelta y puedan apreciar, porque es realmente muchísimo lo que hay para ver, no nos da un programa para mostrarlo. Así que bueno, la invitación queda hecha, Karina. Muchas gracias por recibir. Por favor, gracias a ti, Viviana. Y un gusto otra vez estar con ustedes. ¡Suscríbete al canal!